¿Quién dice que México no está preparado para que lo gobierne una mujer? Necesitamos un líder con carácter, honesto, comprometido con la gente, no con unos cuantos. Un líder que se preocupe por conocer lo que realmente sentimos y queremos los mexicanos. Un líder que convoque a lo mejor de este país y que una a lo que se pare. Un líder que sea forjado en el trabajo y que sepa cómo ganarse el dinero con el sudor de su frente. Y ese líder es Josefina.